Arranca colapso económico en Japón, en donde las cosas realmente se han empezado a salir fuera de control. Y es que así como está sucediendo en Europa, en donde, bueno, en estos momentos el Reino Unido se ha declarado ya formalmente en recesión, el Banco Inglaterra señaló que ya van tres trimestres consecutivos en donde está cayendo el PIB y las que se siente. Alemania con 45% de inflación, el oro desplomando, o sea, la libre serlina ni se diga, o sea, honestamente está muy, muy mal, y bueno, se acerca el invierno donde las cosas se van a poner peor. Muy lejos de Europa, en el Asia, en el Pacífico, Japón es otra economía que está severamente afectada por lo mismo. Porque a pesar de que, claro, evidentemente no está en Europa, Japón junto con los alemanes dependían en gran medida del gas y del petróleo ruso. Pero, como los alemanes, después de que sucedió la invasión, a los japoneses empezaron a sancionar a los rusos, rompieron relaciones comerciales y energéticas, y bueno, esto ha provocado una debacle tremenda, donde el yen, por ejemplo, es una de las monedas más devaluadas a nivel mundial respecto al dólar, y donde también las pésimas decisiones económicas y financieras del Banco Central Japonés han llevado al extremo a que en este momento sencillamente se dejen de comprar y vender los bonos de deuda japoneses. Ya ningún inversionista quiere invertir en la deuda japonesa porque sencillamente no hay, o sea, no pagan ningún tipo de tasa de interés, un yen está ultra devaluado, y la verdad es que ya vemos que se está acercando a una verdadera crisis, a un colapso económico sin precedentes en Japón. Incluso creo que peor lo que va a estar subiendo en Alemania o en Europa, o tal vez probablemente lo que podría suceder en Europa y en Alemania, donde también igual se está colapsando las divisas, nadie quiere los bonos tampoco europeos, y bueno, la verdad es que los bancos tampoco centrales tienen ya margen de maniobra, porque pues nunca subieron la tasa de interés a tiempo, y ahora ya no la pueden hacer porque esto solo provocaría más y más devaluación. Es verdaderamente dramático lo que está pasando en Japón, y puede ser la primera gran potencia en caer en, no recesión, sino en colapso económico. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y después del día de ayer de que la Reserva Federal confirmó que iba a subir las tasas de interés un 0.75%, lo que generó fue crear una avalancha, un terremoto, ahora sí que como el que sucedió en la Ciudad de México, pero un poquito más fuerte en todos los países y más que nada en el sector de las monedas, en el sector financiero, ya que al momento en que aumentó las tasas de interés la Reserva Federal, en la práctica también lo que estaba mandando un señalamiento es que se endurecía el dólar. El dólar iba a ser más caro poder sacar un préstamo en dólares. Esto sin lugar a duda hace que se encarezca el dólar frente a otras divisas y aumente su valor. De hecho, el día de ayer el dólar estaba tocando un punto máximo que no se ve desde hace más de 20 años. Lo podemos ver aquí. La última vez que el dólar ha estado en este valor tan alto fue en el 2002, en abril del 2002. Y esto lo que causa es que distintos países empiecen a perder poder adquisitivo, porque este poder adquisitivo se va hacia el dólar. Bueno, lamentablemente el dólar funciona como un parásito o como un agujero negro en estos momentos. La Reserva Federal, durante todo el año 2020, se puso a imprimir dinero sin medida y se puso a entregarlo a todos. Y ahora lo que está haciendo es que todo el mundo empieza a perder poder adquisitivo porque se empieza a ir hacia el dólar y mientras que para ellos la inflación va a empezar a reducirse, la inflación para todos los demás va a empezar a aumentar. Es una forma en que Estados Unidos hace un robo masivo de riqueza al mundo sin que nadie pueda hacer nada porque no podemos manipular las tasas de conversión entre el dólar y nuestras divisas. Bueno, pero el que sí le fue de la patada, y hablando de la patada es literalmente están al borde del colapso financiero, fue Japón. Porque Japón, hay que entender una cosa, Japón lleva ya cerca de 30 o 40 años que está en una recesión económica de la cual no han podido salir. El modelo económico actual del que nuestros gobiernos siguen alrededor del mundo se perfeccionó dentro de Japón. Y cuando me refiero a perfeccionar es porque ellos fueron los primeros que lo utilizaron. ¿Y qué modelo económico me refiero? Pues al modelo económico donde un país empieza a endeudarse y tiene que utilizar más deuda para pagar la vieja deuda. Lo que termina haciendo es crear una estafa poncia a niveles macros que termina por eventualmente colapsarse. O tendríamos que entrar en el terreno de lo negativo, donde ya el único que termina imprimiendo dinero simplemente para dárselo al país es su mismo banco central. Es básicamente lo que está ya sucediendo en Estados Unidos, pero Japón lleva ya años bajo este esquema. Y con esa subida de las tasas de interés, esto hace que en Japón empiece ya a colapsarse esta idea. Pero básicamente les voy a explicar qué es lo que sucedió. Al momento de que el dólar sube, hay que entender que Japón no es un país que exporte, es un país que importa. Japón tiene una tasa de importación o tiene un déficit de menos 2.817.000 millones de yenes japoneses. O sea que dependen mucho del precio del dólar. Si el dólar se aumenta, la vida allá se aumenta. Porque ellos no están exportando, ellos están importando. Están sangrando su poder adquisitivo al mundo. Otra forma de decirlo. Y la inflación de forma oficial, por eso el día de ayer, no sé si llegaron a ver el video, donde les expliqué esto de la inflación contra el precio de los productores, donde expliqué más o menos qué es esto. Les dije que los gobiernos tienden a mentir en la inflación, en el dato de la inflación. Y esto lo podemos ver en el caso de Japón. En el caso de Japón dicen que la inflación está al 3%, pero no se explica cómo puede estar al 3% mientras los productores te indican que está cerca del 9% o 10%. Eso indica que para la gente sí se les ha venido aumentando así la inflación, cerca de un 10% a un 15%. Y a diferencia de otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde la inflación también está cerca de un 10%, la Reserva Federal allá puede subir las tasas de interés, haciendo que las tarjetas de crédito, los préstamos, cualquier clase de deuda, se vuelva más cara, porque vas a tener que pagar más en el interés. El detalle es que en Japón no pueden hacer esto, porque también lo que sube en la tasa de interés son los bonos de gobierno, o sea, la deuda del mismo gobierno. En Japón ya tienen una deuda casi del tamaño de 4 veces su producto bruto. Es como si tú sacas la tarjeta de crédito de Coppel y tú ganando 10 mil pesos mensualmente, te endeudas con 40 mil. En la vida lo vas a poder pagar. Esto lo que termina siendo es que tú todos los días vas a tener que sacar más tarjetas de crédito para con esas tarjetas poder pagar la vieja, la original, y eso es básicamente lo que hace Japón. Pero en la práctica, si tú te sitúas en una situación así, pues ningún banco te va a querer ofrecer una tarjeta de crédito porque eres insolvente. Nadie te puede prestar dinero porque saben que jamás lo van a volver a ver. Pues eso también sucede en el caso de Japón y en el caso de la deuda del gobierno japonés. En la práctica tienen tanta deuda que ya el único que les está prestando dinero es el mismo banco japonés. Banco que imprime yenes sin ningún respaldo simplemente porque si ellos compran los bonos del gobierno y el gobierno ya tiene el dinero. Pero en la práctica quienes están pagando los platos rotos son todas las personas que tengan yenes japoneses porque el yen se va a empezar a debilitar al momento de que imprimen dinero y causan inflación. Y esto es exactamente lo que ya está sucediendo y es que el yen japonés tocó un punto máximo que el banco central había dicho que no quería ver y que si lo veía iba a intervenir y oh sorpresa ya intervino. Pero les voy a decir porque esto es sumamente peligroso. Primero que nada hay que entender que el yen japonés estaba tocando cerca de 147 yenes por dólar y el banco japonés había dicho que su límite de tolerancia iban a ser los 145 yenes. Cuando toca y cuando llega a 147 el banco tiene que inyectar miles de millones de dólares para que se revierta esta tendencia y se vaya a la baja. ¿Qué cosa que hay que decirlo? Si lo logró. Desde haber tocado 147 yenes te cayó hasta 142.30 yenes por dólar. El detalle es que cada vez que haga esto una se va a empezar a quedar 100 dólares y dos hay una fuerte tendencia al ciste y esto lo podemos ver aquí. Significa que cada vez más va a tener que estar inyectando más y más dólares porque la gente, los inversionistas que están allá se están pasando al dólar. Si la reserva federal está aumentando las tasas significa que el gobierno estadounidense va a tener que pagar una tasa de interés más alta. Entonces si te digo que en Japón si tú te compras un bono de gobierno de 10 años japonés vas a tener una tasa de rendimiento del punto 23%. Ahora quítale la inflación del casi 10%. Significa que vas a perder anualmente un 10%. Esa es la tasa real en japonés. Es negativa. ¿Por qué querrías quedarte ahí cuando Estados Unidos tiene dólares los cuales son más fuertes que tú y en japonés y además te pueden pagar hasta un 4 o 5% en sus bonos de gobierno? Pues no tiene sentido porque la gente se querría quedar ahí y eso es lo que causa este sangrado de las divisas que empiecen a vender sus yenes y se pasen al dólar una moneda más dura. Y este es el detalle porque el Banco de Japón está teniendo un problema. Va a tener que estar inyectando dinero, dólares y va a empezar a quedar sin reserva para intentar sostener sus yenes. Y no puede simplemente subir las tasas porque el gobierno japonés está demasiado sobreendeudado. Entonces no tiene salida. Y además de eso, la historia nos indica que cada vez que interviene el banco japonés solo momentáneamente cambia el curso y el curso se sigue yendo a la alza. Entonces el yen japonés se va a empezar a deteriorar. Al rato lo vamos a ver a 150 yenes por dólar y quizás después lo vamos a ver a 200, pero esto ya nadie lo está parando. De hecho, es tan grave el asunto es que ya literalmente durante dos días consecutivos el gobierno de Japón emitió bonos de gobierno de deuda de 10 años y no vendió ninguno a ninguna persona. O sea, literalmente a nadie. No es de que hubo poquitas personas. A nadie. Nadie se los está comprando porque en la práctica son sumamente negativos. El único, que les repito, que los compró para que hubiera un volumen, para que hubiera liquidez, fue el Banco Central de Japón. En la práctica, quien va a terminar pagando esto porque el dinero no es gratis son todos los ciudadanos que dependan del yen japonés, que tengan sus ahorros en yenes japoneses. Entonces ya está en una encrucijada el Banco Japonés. No puede subir las tasas, no puede endurecer el yen japonés porque están sobreendeudados, empresas, gobierno, pero tampoco le pueden mantener bajas porque todos los demás bancos centrales las están aumentando. Están endureciendo sus monedas y están causando que exista una fuga de capital de parte de Japón. Entonces, eventualmente, algo va a tener que quebrar. Y posiblemente, como vaya a terminar esto, es que van a tener una hiperinflación tipo Zimbabue o bien van a ser rescatados por la Reserva Federal con una inyección sustancial de dólares para estabilizar su moneda. Espero que el video les haya gustado. Espero que lo hayan encontrado informativo. Si fue así, por favor, dejen su like, su comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Esta clase de videos, no muchas personas, una o la entienden o dos la saben explicar. Entonces, si llegamos a más personas, más personas se van a enterar cómo funciona realmente nuestra economía. Así que yo les agradezco de corazón que lo hagan. Los voy a ver el día de mañana. Cuídense mucho. Bye. Bye.